Yeah, musical. Pero ella no baila sola. Está buena y no se enamora. Y con ella mueve a tola. Ay, 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 ay. Mujeres solteras. Bailándose, ponen más buenas. Ella es una gata. Baila y se arrebata. Y ese culo mata. Ay, 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 ay. Una mujer en acción, cuando le ponen reggaeton. Bailándose y sube la acción. Que le pongan dembow. Vamos a verla abajo bien low. Mira cómo mata con flow. Mujeres solteras. Bailándose, ponen más buenas. Ella es una gata. Baila y se arrebata. Y ese culo mata. Ay, 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 ay. Baila, baila como camina. Camina como baila. Y te anitrila con su narga. Ay, 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 ay. Baila, pero ella no baila sola. Está buena y no se enamora. Y con ella mueve la cola. Ay, 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 ay. Mujeres solteras. Bailándose, ponen más buenas. Ella es una gata. Baila y se arrebata. Y ese culo mata. Para darle. Un, dos, tres, dale. Gata. 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 Gata es. Todas las mujeres gata es. Moviendo ese booty como es. Quiere que la pongan al revés. Eh, 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 dale. Garota. Se nota. Dispara. Rebota. Tú sabes quién? Anita. Levida porque el culo rebota. Cintura chiquita, no más cita Si la ve por detrás, no más sota Seré pata porque es una gata 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 Lía musical